Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, mi nombre es Praif y bienvenidos a un nuevo episodio más de Skyrim y primero que todo, primero que todo, les voy a mostrar algo increíble, les voy a mostrar dónde están exactamente todos los hechizos de Skyrim en un solo cofre, o sea esto es increíble lo que me acabo de encontrar. Bueno, primero que todo, rapidito, rapidito, les voy a enseñar dónde es, primero que todo, pues obvio, nos vamos para Skyrim, ¿no? Tenemos que irnos hasta Skyrim, entonces tenemos que irnos a Roca del Cuervo, o sea desplazamiento hasta acá, ok, listo para zarpar, listo, llévame a Skyrim, por favor, me gustaría un pasaje de vuelta a Skyrim. Está bien, vámonos, vámonos para Skyrim, entonces llegamos a Skyrim y tenemos que irnos a Invernalia rapidito y justamente más o menos en la mitad de Lucero del Alba y Invernalia hay una cueva, a ver, te digo, ¿dónde está? Estamos donde, Invernalia, justo aquí, ahí, ahí hay una cueva y en esa cueva vas allá y encuentras como una pequeña mazmorra, ¿no? Y en esa pequeña mazmorra al final un cofre antiguo, creo que se llama cofre, un cofre antiguo y ahí están todos, 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 todos los nuevos hechizos de Skyrim. Bien, entonces voy a ir allá, yo sé que ya tengo algunos de ellos que fui a medida que avanzado fui, los fui comprando, pero quiero verlos a ver si alguno me falta o algo. A ver, entonces, nos vamos, creo que a Lucero del Alba está mejor. Vamos a Lucero del Alba, por favor. Bien. Listo, estamos en Lucero del Alba y ¿dónde está mi marcador? Ok, mi marcador está ahí. Vámonos a caballo, para allá. Que la cueva está justamente en la mitad de los dos, de los dos mapas, justamente por aquí o por acá, no sé bien. Ahorita, ahorita lo, ahorita lo vemos bien. Listo, ahí en el mapa me apareció la cueva, es esa que está ahí, justo ahí. Ya ahorita, sin embargo, abro el mapa y te indico bien, bien exactamente dónde es. Listo, la cueva es justamente... Oh, shit, un oso. What the fuck? Corre, 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 corre. No quiero matar a mi oso, no quiero matar a mi caballo. No quiero matar a mi caballo. What the fuck? No. No puedo creerlo por este oso. Dios mío, es que yo la verdad, no sé, tengo demasiado poder que a veces me arrepiento yo en tener tanto poder. Pero hubiera, hubiera usado mi caballo, mi otro poder, perdón. Bueno, a lo que iba, estamos aquí en el mapa, justamente esta es la cueva, perdón, aquí no era, este mapa no era, eliminar. Aquí, justamente, la cueva de Hope. Aquí, en esta cueva, vas a encontrar todos, todos los hechizos de Skyrim. Absolutamente todos, todos los nuevos hechizos, perdón. No todos los hechizos, sino todos los nuevos hechizos. Entonces, vamos a invocar aquí a mis dos amiguitos. Para que me ayuden en esta incursión. Voy a comer también porque es que tengo la estamina demasiado, demasiado baja. No, pobre mi caballo, como lo maté. Ay, no puedo creerlo, hombre. Todo por no cambiar de hechizo. Todo, todo por no cambiar de hechizo. Uy, cuidado. Dale, dale ahí, señor de Mora. Bien ahí, desequilibrada. Necro, mago. Bien. Bien, 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 excelente. Ahí viene el otro. Estamos en el arquero que está allá. Este es aprendiz, este es tonto, este es tonto. Uy, ojo, aquí viene el otro. Permiso, permiso. Vaya, vaya, vaya. Dale duro. Oh, que también era aprendiz. Ah, está muy fácil, está muy fácil. Bueno, se nota que la mazmorra es como facilita. O sea, uish, carne humana. Como que no tiene nada de complejo. Y ahora por abrir la boca mínimo ahorita me rompen la cara. Así que voy a guardarlo acá. Porque eso es fijo. A ver qué hay por allá. Uy, allá veo dos magos. Vamos a invocar uno allá. Y el otro acá. Listo. Vamos a ponernos la... No, ráfaga de tormenta no. Vamos a ponernos el rayo normalito. Listo. Entonces. Negromante aprendiz. Y... Negromante maestro. Muere ahí este. Y este otro. Matémoslo acá entre todos. What the fuck? Imposible que aquí nos muramos todos. Uy, esos señores de la... De... Esos... Como que hacen una onda espantiva, ¿no? Vea eso. Aquí, pum. Como que hacen una onda espantiva. Este señor tiene muchísima magia, boludo. Que no se muere. Listo. Por fin. Por fin, por fin, por fin. Palma superior. Ojo de sable. Receta de veneno de parálisis. Y... La magia se regenera 75% más rápido. La verdad no hay nada bueno. Listo. Entonces. Llegamos. Este es el cofre. ¿Qué te digo? Cofre de Grimorios Antiguos. Este. Aquí es donde vas a encontrar absolutamente todos, todos los hechizos nuevos de Skyrim. Mira. Hacimiento asfixiante. Congelación ilimitada. What the fuck? Un viento helado. Envuelve al lanzador derribando a los enemigos cercanos. Y los congela causándole 50 puntos de daño por segundo a la salud y al aguante. Uy. Buenísima. Ese hechizo no lo teníamos. Destello. Está el destello elemental. Está el orgullo de Histrak. Invoca celosito. Está estallido elemental. Está estrangulación. Está la bienvenida de Fenring. Se vuelve invisible. Está la fuga del Orum. El lanzador es invisible y que puede respirar bajo el agua. La furia de Mora. Aquí está. Lanzador ahorcado. Llamas ilimitadas. Lanza una andana en forma de arco de bolas de fuego de largo alcance. El impacto crea un muro de fuego que inflige 50 puntos de daño por fuego cada segundo. Rayo elemental. Acá está. Yo no sé por qué hay dos rayos elementales. Está. Rayo elemental y rayo elemental. Pero uno pues pega más duro que el otro, ¿no? Pero pues uno es como más barato y el otro es más caro. Hubieran puesto otro nombre. Runa paralizante. Dice. Si se lanza en una superficie cercana explota cuando los enemigos están cerca y los inmovilizaron ante 8 segundos. Toque de la muerte. Aquí está el último de toque de la muerte que absorbe es 40 puntos. Tormentas ilimitadas. Los objetivos alcanzados cuerpo a cuerpo reciben 40 puntos de daño por descarga cada segundo. Al asalud y la mitad de ellos a la magia. Rayos al azar provocan daño adicional. Uy, ¿cómo así que daños al azar? Hay que probar esos poderes. A ver. Bueno, primero que todo, creo que no teníamos la... Está. Vamos a primero ver los de destrucción. Que son, primero, congelación ilimitada. Vamos a ver cuál es ese. Entonces, aquí decimos que congelación ilimitada. Acá. A ver, ¿este qué es? Oh, es como un... Como una ventisca ahí, pero canalizada. Y pues esto los derriba y los congela, ¿no? Sí. Oh, qué bueno, qué bueno ese poder. Ese está muy bueno para cuando nos acercan muchos guerreros encima. Entonces usamos ese. Ya sabemos el osito, estallido emblemental también, estrangulación también, la bienvenida de Fenric, ya sabemos cuál es también, la furia de mora también, lanzador caro, llamas ilimitadas. Vamos a ver las llamas ilimitadas. Llamas ilimitadas. Oh, esto es como... Oh, esto es como el muro de llamas y como llamas juntas. Oh, ya entiendo, mira, mira. Oh, ya, 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 ya entiendo. Pues no me gusta mucho ese poder, la verdad. Rayo elemental. Runa paralizante. Vamos a ver la runa paralizante. Eso está en ilusión. Ah, no, mentira, es alteración. Runa paralizante. Entonces. Se pone una runa y qué. Oh, pues, cuando pasan, pues, eso... Eso, pues, la gente se paraliza ahí, ¿no? Sí, casi ni se ve. Apenas se ve el fueguito ahí verde. Ok, ok, ok. Supongo que los paraliza. Así que, así como dice el poder, entonces no hay mucho. Tormentas ilimitadas. Vamos a ver tormentas ilimitadas. Destrucción. Aquí está. Tormentas ilimitadas. Supongo que va a ser como... Uy, destrucción 91. What the fuck? Ah, interesante este poder. ¿Y cuál era el otro que tenemos? Oh, no, 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 no. Esos no. Esos libros negros no, todavía no. Ja, ja, ja. Entonces, eh, teníamos... Oh, ya. Esos son todos los libros. Toque la muerte, rayo, y ya. Pues, básicamente los teníamos todos. Pero... Pero, pues, acá estaban todos los hechizos sin tener que comprarlos ni nada. Aquí en este cofre de Grimorios Antiguos. Vamos a ver qué hay por aquí. Gemas y aguante menor. Ja, interesante. Me quedó sonando este poder muchísimo. Ay, carajo. Me quedó sonando. Lol, what the fuck? Lol, está buenísimo ese poder. Si vieron, como que cae truenos del cielo. What the fuck? What the fuck? Y no consume casi nada de maná. A ver. Uy, what the fuck? Me morí. Lol, está buenísimo ese poder. Ya, yo, ya, ya es que ni tengo que hacer aim. Ya ni tengo que apuntar. What the fuck? No puedo, no puedo creerlo que ahora ya ni siquiera tenga yo que apuntar con ese poder. Mira. Ahora simplemente activo esto. Y ahí, mira. Pampa. Uy, what the fuck? Bueno. Sí tengo que esquivar un poco y todo. Pero. No, o sea. No, no, no. Es que ni siquiera tengo que. O sea, ponle cuidado. Lo que voy a hacer es esto. Invoco acá a los señores de Moral, ¿no? Que me tanquen ahí fuertemente. Y yo desde, no sé. Desde bien atrás. Es que ni siquiera les voy a pegar a. A. A mis aliados ni nada. Porque simplemente activo ese poder, ¿no? Tormentas ilimitadas. ¿Cierto? Y entonces, ellos. Ellos van a ir directamente a atacar a esta persona, ¿no? Y yo desde acá. Aquí escondidito. Vea, vea cómo les bajo la vida. Escondido. Ahí, mire. Mire, 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 mire. Ahí, vea. Ya. No puedo creer lo que acabo. Que acabaron de hacer esta gente. No puedo creerlo. Sí, pues claro. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Los activamos. Que vayan los Dremoras allá. Y yo desde acá lejos. No puedo creerlo. What the fuck? What the fuck? Pero, ¿qué es esto? Pero, ¿qué es esta clase de poder? Boom. 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 Bueno, ahí se me acabó la magia. Es que es porque también estamos cansados. Nigromante maestro. Entonces, esto es lo que hago ya. Desde atrás. Boom. Boom. Boom, boom, boom. Que les caigan rayos a todos. What the fuck? Boom. ¿Se vieron eso? What the fuck? No. Ni siquiera tengo que apuntar. Solo activar este poder y ya. What the fuck? What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío. Ni siquiera tengo que apuntar. Ni siquiera tengo que yo apuntar ni nada. ¿Qué es lo que pasa? Lol. Esto está demasiado, demasiado broken. Eso sí, masacro a todo el mundo el que esté alrededor mío. Por eso es que no tengo yo seguidores, la verdad. ¿Por qué precisamente eso? ¿Por qué precisamente eso? ¿Por qué precisamente eso? Eso es lo que pasa. Porque yo masacro a todo el mundo. Lol. No puedo creerlo. Quiero probar esto acá afuera. Pero es que mira como volamos a este gato. Pum. 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 A ver, matame, matame. Uy, espera, espera, que no. Digamos que ahora, ¿qué tal si usamos este? ¿Dónde está el de congelación ilimitada? Este es el otro poder que teníamos que era parecido a ese. Lol, what the fuck. Y con esto podemos kitearlos un poquito, vea, muere. Lol, y eso los congela, vea. What the fuck. Pum. Bueno, ahí casi me muero, sí. No, pero el de los rayos está muchísimo mejor, claro. El de los rayos, el de los rayos está mucho mejor. No, sí, pero creo que lo que necesito es cambiarme de armadura. Yo creo que voy a aumentar ya herrería. Herrería y terminar de aumentarme encantamiento y hacerme una armadura de cristal. Y con esa armadura de cristal ya, ya qué, ya ponerme bien fuerte. Y hacerle con encantamiento de destrucción y regeneración de magia. Lol, increíble, no puedo creerlo. Bueno, entonces sí, vamos a hacer eso. Entonces nos vamos para el lucero del alba rapidito. Está aquí nomás. Y ahí vamos a potenciar herrería. Ya saben, herrería súper fácil es comprando tiras de cuero y lingotes de hierro. Haciendo dagas, las encanto. Y con eso subimos encantamiento y herrería. Al tiempo. Y ya cuando tengamos encantamiento y herrería a full. Ya nos hacemos la armadura de cristal. Y esa armadura de cristal pues la voy a encantar con magia. Y magia de destrucción reducida. Y con regeneración de magia. Y de todo. Y bueno, pues yo me voy a poner a hacer eso. Y nos vemos en un rato. Bueno, bueno muchachos. Para ustedes solo fue un segundito. Para mí fue una eternidad. Pero. Tenemos encantamiento nivel 100. Y herrería nivel 100. Somos nivel 43. Ya tenemos nuestro encantamiento. Podemos poner dos encantamientos en el mismo objetivo. Ya eso ya van a ver para qué es. Y ya tenemos. Permite crear y armaduras de cristal en las forjas. Y mejorar las dobles. Entonces lo que vamos a hacer ahora es. Buscar toda la armadura de cristal. Armadura de cristal. Muy bien. Ya tenemos la armadura. Este resistencia al fuego. Creo que es hechizo. No me acuerdo si lo tengo. No me acuerdo si lo tengo. Aquí están los guantes de cristal. Y uy vea. Estuvimos de suerte. Yelmos de cristal. Nos faltarían solo las botas. No olvides echar un vistazo por la tienda. ¿Qué nos faltaría? A ver. Está. La armadura de cristal. Las botas de cristal. Los guantes de cristal. Y el yelmo de cristal. Oh ya está todo. Bueno. Yo creo que faltaría las botas. Porque las botas si las tengo encantadas. No sé si estas las pueda encantar. Yo con. Con otro hechizo diferente. Pero. Sin embargo. Me gustaría comprar otras botas. No quiero saberlo. A ver. Dime que tienes botas de cristal tú. No. No tiene botas de cristal. Vamos entonces. Al otro herrero. Que está aquí arriba. El. El de los compañeros. Pero antes. Voy a guardarlo aquí. Oh si. La armadura si aguanta bastante. Ese poder. Ese poder. Dios mío. Está pero. Rotísimo. What the fuck. Bueno. Continuemos. Dime que tienes botas de cristal. Por favor. No. No tiene botas de cristal. Dime. ¿Con qué es que mejoramos esto? A ver. ¿Dónde está el. El. ¿Qué para mejorar? Forja del cielo. Piedra de afilar. No. Oh no. Esto es para afilar armas. No. Esto es para forjar. Oh. Aquí no tiene el. El banco ese para mejorar. La que tiene la parte. El que tiene la parte de abajo. Bueno. Vamos a hacer el glitchesito. Guardamos acá. Lo siento. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Dios mío. Que. Que poder tan roto. La verdad. Y más ahorita. Cuando tengamos todo lo de reducción de. Oh. Aquí están. Botas de cristal. Perfecto. Ahorita. Cuando ya tengamos todo lo de reducción de. De magia. De destrucción. Dios mío. Este personaje estará en otro nivel. La verdad. Lo siento. Tengo que hacerlo acá también. Tengo que hacerlo acá también. Corre. Corre. Que nos atacan. Corre. What the fuck? Tengo magia infinita. Tengo magia infinita. Vean. No se me acaba la magia. No se me acaba la magia. Se bufió esto. What the fuck? ¿Qué está pasando? Uy. Cuidado con esa hachaza. Hay que le pegan. Tengo magia infinita. Tengo magia infinita. Yo no se porque tengo magia infinita. Se los juro. No tengo ni idea. No puedo creerla. Ay no. Ya, ya, ya. Vamos a aportar la seriedad ya nomás. Perdón. Bueno. Entonces. Lo que vamos a hacer. Botas de cristal. Uy. Vamos a desencantarla. Sí. Porque tenemos una sin descantar. Déjame ver con las botas. Voy a comenzar con las botas. Resistencia a la descarga. Uy. No puedo hacer resistencia. Es que en las botas tampoco hay mucho que poner. No he encontrado un buen hechizo. O en las botas. Bueno. Tenemos resistencia a la descarga. ¿Cierto? Vamos a comenzar ahí. En las botas. Eh. Gran gema de alma. Ok. Encantamos. Bien. Luego. Eh. Vamos por el yelmo. En el yelmo importante que haya destrucción. Y regeneración de magia. ¿Sí? Una gran gema. Tenemos ahí 62% de regeneración de magia. Bien. Ahora. Luego. En los guantes. Tiene que haber. Reforzar magia. Y reforzar carga de peso. Sí. Yo creo que así estaría bien. 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 Ahora. En el collar. Reforzar destrucción. Aquí ya vamos 50%. Con una gema. Pero hace falta otro. Aumenta la resistencia a la magia un 20%. O. O. O sí. Está bien. Porque acá no podemos usar la de la bonificación de regeneración de magia. Entonces está bien. Acá. 25. Listo. Entonces. Ahora nos quedaría el anillo. Que el anillo sí podemos hacer regeneración de magia. Con. Destrucción. Y acá tenemos más regeneración de magia. Y ya tenemos 3. Tenemos 75. Y ahora viene la parte más importante que es el pecho. Armadora de cristal. Con. Reforzar regeneración de magia. Que es 62. Que tendríamos 186. Más destrucción. Menos 25. Y ahí está. Ahí está. Ojalá no la hayan barrado. Entonces. Nuestro equipo está de la siguiente forma. Magia destrucción. 25% menos. Y 62 de magia. ¿Cierto? Luego. Los guantes de cristal. Bueno. 62 de magia. Más la carga. 37. Es sin nada que hacer ahí. Tenemos aquí. Otros más 25. Que sería 50% menos. Que llamamos 50%. Menos de magia de reducción. De magia de destrucción. Cuesta 25% menos. Luego tenemos. Aquí tenemos. Otros 25. Que son 75. Más. 124. Del anterior. Y por último. 186. Porque acá en el anillo. Tenemos magia de regeneración. Se regenera 62% más rápido. Tenemos 186. De. De. Regeneración de magia. Más. Creo que. 100% de. De. Destrucción. O sea. La destrucción no cuesta. Sí. Cero. O sea. Me pase el juego. Ya. GG. 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 GG muchachos. Que he creado yo. What the fuck. Demasiado poder. A ver. Luego. Un suscriptor. Me dijo que. Que acá. Hacíamos una misión. Entre las sombras. Creo que se llama. La misión. Por supuesto. Me dijo que había una recompensa. Super. Super. Genial. Eso. En las sombras. Vamos a ir a hacer esa misión pues. Son ustedes. O yo. O parezco. Un puro. Un puro Talmor. Con esta armadura. Muy bonita esta armadura de cristal la verdad. Muy bonita. Bueno. Acabo de salir de la casa mía. Ya estamos full. Comidos. Dormidos. De todo. Entonces dice. Que le damos la nota. Entre las sombras. Dice. Coge la copia del libro. De cuentas. En el caldero de Arcadia. Te pido disculpas por el secretismo. Pero prefiero. No hablar de esto. En presencia del yard. No vaya a ser que la información que. He recibido. No sea creíble. Ya tiene bastantes preocupaciones. La cosa es que la semana pasada. Recibí un soplo. De una fuente anónima. Sobre un posible complot. Para asesinarlo. Aunque nos tomamos en serio. Todas las amenazas. Es difícil saber si esta fuente. Es de fiar. Y con todo lo que ha sucedido. Últimamente. No tengo tiempo. De investigarlo yo. Por eso me gustaría. Que te acercarses. Al caldero de Arcadia. Y echaras un vistazo. Al libro de cuentas. Para ver si hay compras sospechosas. Concretamente. Venenos. Le he pedido a Arcadia. Que te deje una copia en el mostrador. Examínalo. Averígualo. Quien ha comprado. Botes estos últimos días. Y confirma si. Si tenían motivos legítimos. Para ello. Listo. Entonces nos vamos al caldero de Arcadia. Que es. Donde es que está eso. O el libro del caldero de Arcadia. Está ahí nomás. Está aquí nomás. Menos mal. Mi caballo. Por eso es que yo no tengo seguidores. Por eso es que no tengo seguidores. Porque los mato. Pobre de mi caballo. Oh. Es la señora que da las pociones. ¿No? Sí. Atento a los cielos caminante. Aquí. El caldero de Arcadia. Es el de las pociones. A mí se me ha olvidado esa señora. Buenas tardes. Dice el JAR. O el asistente del JAR. Que acá hay algo sospechoso. Bueno. Que hay algo sospechoso. Vamos a leer las copias de las cuentas señorita. Si pagó sus impuestos señora. Vamos a ver. Vamos a verlo. Dice. La 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 la. Examina los establos. Interesante. O no. Ahí no. Perdón. Uy. ¿Qué fue lo que me dio? What the fuck. Veanme la vida. O sea. Me pegué con ese. Con esa cosa. Y vean la vida que me quitó. Pero ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy tan débil? No. Esa cosa me pegó ahí. Me quitó casi el 15% de la vida. Es increíble. Catatumbas de carrera blanca. Oh. Hay enemigos. Oh. No me había fijado. Martillo nórdico. No molesten. Ah. Fuera de ahí. Completa. Investiga el salón de los muertos. Puesto que parece que nadie más. Hace nada al respecto. He tomado medidas para. Librarnos de esta plaga de skiers. Por favor no. Comas de este queso. Lleva un potente veneno. Oh. Queso de cobra envenenado. Oh. ¿De verdad eso tiene veneno? No creo. Oh shit. Si tiene veneno. What the fuck? Buenas tardes. Vengo. En nombre del Jarl. Oh no. Esto por aquí no es. Es por aquí. Parece que acá hay algo sospechoso. Buscar nórdico. Notas del mozo de cuadras. Gansúa. Detectar vida. Oro. Ah. A ver que dice esa nota. Dice. A ver que no me deja leer. El elfo oscuro hizo bien en escogerme. Aparte de las cicatrices. Doy bastante el pego como mozo de cuadras. Le iré a la dependiente. Que un caballo salvaje me tiró. Y fui a dar con la cara en unas zarzas. Así despabilado soy. Los demás bandidos siempre están metiéndose con mi cara. Pero me viene bien para trabajar así. Cuando vea lo bien que paga el elfo oscuro. La banda estará. Querrá pasar por la navaja. What the fuck? ¿Qué hace este caballo acá? ¿Aló? Venga para acá. No corras. No corras. Venga para acá. Vamos. Los caballos salvajes se encabritarán hasta que los domes. Quédate encima de ellos hasta que se rindan. Si te tiran vuelve a intentarlo. Cuando los domes podrás ponerles una silla de montar. Y cambiarles el nombre en cualquier establo. Si cambias de caballo. Los que estén domados volverán al lugar donde los encontraste. A ver señor. Señor caballo. No es que el mío murió. Pero pues. Es que el mío. Mi anterior caballo murió. What the fuck? ¿Me morí? Oh no, 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 no. Yo dije me morí. Pues como esta es la animación de cuando uno se muere. Venga para acá. Que vengas para acá por favor. Necesito un nuevo caballo. Ya, ya, ya. Ya lo voy a dejar libre. Ya lo voy a dejar libre. No te preocupes. No te preocupes. Ya solo quería llegar acá. Está bien. Chao. Quédese ahí. Está bonito ese caballo. Fuera de aquí. Bueno, voy a guardarlo acá. Porque esto suena a enemigos. Y no quiero enemigos. Uy, ese alce está bonito. Manto de escarcha. Y entonces nos ponemos el... Bueno, esto de algo debe de servir, ¿no? Cuidado con ese. Pero antes vamos a invocar a los señores acá de moras. Y... Otro ahí. Y listo. Entonces ya cuando tengamos esto. Entonces simplemente nos vamos por acá. Y nos vamos ahí acercando. Vamos, 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 vamos. Aquí. Bien. Muere ahí. Listo. Excelente. Ahora viene este mago, ¿no? Dele ahí. Dele ahí. Dele ahí a este mago. Ahora, ¿dónde vas? Cuidado. Quieto. Uy, 96 de destrucción. What the fuck? Uy, que me pegó. Uy, que me pegó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pociones. Duración extrema. Y que de ahí. Dele duro, dele duro, dele duro. Bien, excelente. ¿Otro matón? ¿Dónde está? Oh, por ahí está. Y... Ya es fácil. Bien. Bueno. Continuemos. Hay que entrar por aquí, ¿no? Oh, no. No hay que entrar en ningún sitio. Oh, que hay un cofre. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? La furia de mora. Ya lo tenemos. Oro y un rubí perfecto. Bien, excelente. Eso era lo que necesitaba. Necesito un malaquita... Malaquita refinada. Oh, interesante. Forja de armadoras ligeras. Bien. Y un hacha de guerra de hierro lunar. ¿Dónde habrá malaquita? ¿Cómo hago para ser malaquita? No, acá hay por aquí. ¿No hay una fragua? No, no hay una fragua. Oh, acá hay un señor muerto. Por... Bueno, excelente. ¿Qué dice aquí? Diario del asesino. Dice... Busca al asesino en el piso de arriba de Cuenca de Dragón cuando el Jarl no esté ocupado. Bueno, listo. Tenemos que ir a hablar con el Jarl, pero no aparece aquí nadie. A ver. Oh, no. El Jarl ya sé dónde está. ¿Dónde está? Está por aquí. A pocentos del Jarl. Dice que hay que buscar al asesino en la parte de arriba. ¿Estás aquí? Necesito a tu ayuda. Tengo que atrapar un dragón en tu palacio. Oh, sí, ¿verdad? Esta es la misión del... De Alduin. Ha sido bien. Es la única manera de detener los dragones. ¿Cómo que imposible? No, todo bien que usted está conmigo. Yo voy a matar a Alduin. Sí, el devorador de mundo. Sí, señor, Jarl. ¿No supone su regreso al fin de los tiempos? Solo si nos rendimos será imposible. Ok. Es esa tontería de atrapar un dragón en mi palacio. Dice, es el único modo de encontrar a Alduin antes de que sea demasiado tarde. Quiero ayudarte, sangre de dragón. Pero necesito que tú me ayudes primero. Bueno, ¿y qué quiere que lo ayude? Ulfric y el general Tulio esperan que dé un paso en falso. ¿Crees que se quedarán de brazos cruzados mientras un dragón mata a mis hombres y quema mi ciudad? No. No. No me puedo arriesgar a debilitar la ciudad cuando estamos bajo la amenaza de un ataque enemigo. Está bien. Lo siento. Ulfric y Tulio tendrían que escuchar. Está bien. Dice. Eso déjamelo a mí. Sí, sangre de dragón. Eso déjamelo a mí. Pero antes de hacer esa misión, vamos a hacer en las sombras. Entonces, dice que acá hay un asesino. Yo pensé que tocaba hablar con el Jarl primero, pero no. Pero bueno, acá hay un... What the fuck? ¿Qué es eso? Oh, sí. Hay alguien invisible ahí. Ay, no. Bueno. Vamos a darle... ¿Qué poder le damos? Es que hay tantos poderes. Dios mío. Darle acá una lanzalada. Asesino. Asesino. Tomó una picadora, dice. Cuidado, me mató. Uy, sí me calzó pegar la flecha, pero... Pero la flecha... Amigo, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Qué pasó, amigo? Hola. Dice, completa. Busca al asesino en el piso de arriba, en la cuenca del dragón. El Jarl no está ocupado. Hasta el arco de las sombras. Arco de las sombras. El arma se desenvaina un 20% más rápido y produce invisibilidad durante 30 segundos. Uy, este arco está buenísimo. What the fuck? Flechas de Eva, no me las llevo. Una daga que no me importa. Un diamante. Lol, un diamante. Buenísima. Ganzúas, oro y basura. ¿Este señor qué sigue vivo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué está vivo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sigue vivo el asesino? Oh, no. What the fuck? Oh, my God. Esta gente es muy troll esto, la verdad. Bueno, vámonos de aquí. Se queda el asesino ahí. Dios mío, Skyrim y sus bugs. Bueno, hay que hablar con el señor, ¿no? Con el este. Me he encontrado al asesino y me he ocupado de él. Excelente. Nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. 1500 de oro. Bueno, pues matamos al asesino. Súper facilito y nos dio 1500 de oro. Uf, eso es demasiado, demasiado oro. Bueno, bueno. Pues nada, muchachos. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. La verdad, hoy hicimos de todo, de todo, de todo. Estamos súper fuertes. Ese señor todavía ya sigue paralizado, creo. Sí, por ahí ya están. Pues nada, muchachos. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Un abracito para todos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.